y bien mis amigos estamos de vuelta en Deportes EBTV y dejamos ahí en el aire lo que había sucedido con Pintos que es un empleado de Conmebol que le metió una demanda a Conmebol tremenda y que tuvo que terminar negociando. ¿Qué fue lo que pasó por ahí José Luis? Tú tienes esa información. Bueno el señor Tony Pintos trabajó en la Conmebol también le acercó un sponsor a la Conmebol en la etapa de Nicolás León siendo presidente y no le pagaron él le hizo juicio a la Conmebol y la Conmebol o sea la justicia paraguaya le ratificó y bueno salió a favor del señor Tony Pintos. El monto es super millonario de 10 millones de dólares en las dos instancias le ganó y ¿qué pasó? Alejandro Domínguez se fue junto con la asesora jurídica Monserrat Jiménez el presidente Robert Harrison de la Asociación Paraguaya de Fútbol más el ministro de Deportes en ese momento Wilfer Pecci junto al presidente Horacio Cartes en Burumicharoga que es la casa de la residencia del presidente y les dice de que si la justicia no obra bien la Conmebol se va a retirar porque la justicia dictaminó le condenó a la Conmebol injustamente y no es así la justicia actuó como debe ser a favor de una persona que trabajó en la Conmebol y lo más lógico es que le tienen que pagar los 10 millones de dólares al señor Tony Pintos ¿qué pasó? Recurren a la Corte Suprema de Justicia y no existe una tercera instancia y que también en la Corte Suprema de Justicia después de esa visita de Domínguez a la casa presidencial la justicia paraguaya actúa y dice que el juicio del señor Tony Pintos está contaminado está viciado y lo anula entonces no hay una tercera instancia existen dos instancias pero realmente cuando son dos decisiones iguales ya no hay una tercera según me estuvo explicando el doctor Marinoni es así es así y te quiero hacer una pregunta realmente tiene tanto poder Conmebol en Paraguay o sea es tan poderosa desde el punto de vista de sus tentáculos como para poder entrar dentro de lo que es el aparato de justicia paraguayo y poder manipularlo como tú nos quieres decir a mí me gustaría ver existe una ley que dice igualdad ante la ley y conmigo no pasa igualdad ante la ley porque Domínguez pidió si Chilaver paga impuestos en Paraguay a tal punto que la SED le dio todos todos los datos míos si estoy al día del impuesto y en el juicio lo vieron que tengo todo en blanco no debo nada a nadie no no tengo nada y también hay que entender una cosa muy interesante si él tiene derecho a decir si Chilaver paga impuestos también yo tengo el derecho a pedir su declaración jurada el dinero de que él tiene los bancos de Paraguay en el extranjero por qué porque él hasta el 2014 tenía todas sus empresas en quiebra hoy en día es es multimillonario no puede justificar el incremento de su patrimonio si no tiene un trabajo ok sencillo es por eso que la justicia eh admitió los tres pedidos de él pero si le van a investigar todo si Chilaver paga impuestos en Paraguay entonces no existe igualdad ante la ley ahí cercenaron mis derechos por eso esto recién empieza y a tal punto que también la gente debe saber de que en la conmebol trabajan hijo de de un senador de apellido Galaverna otros hijos también del vicepresidente del país de hubo velasque trabajando y es el respaldo político que él tiene hoy en día y busca afianzarlo pero también convengamos de que al denunciarme domínguez me abrió las puertas de la conmebol porque antes no sabíamos cuánto dinero recibían los presidentes ahora eso es muy importante es muy relevante no porque al final termina quedando expuesto porque bueno fue en televisión y pudimos observar lo que estaba pasando dentro de lo que de lo que es el juicio que por cierto no hay tres tres tipos de delitos si es que podemos llamarle delitos en los cuales se te está acusando difamación injuria y calumnia y dos de ellos fueron desechados correcto qué es lo que pasa con el tercero ahora se supone que tú en principio estarías como con Paraguay por cárcel digámoslo así porque no puedes salir del país tienes un régimen de presentación háblanos un poquito de qué fue lo que te dijo el juez y qué es lo que piensa hacer José Luis Chilaver ahora bueno es importante aclararlo yo no estoy preso no tengo prohibición de salir del país no tiene porque no no es la sentencia no está firme entonces el juez me condena por difamación y qué incoherencia difamación dice por lo menos el significado cuando una persona dice falsedades yo no dije falsedades yo dije verdades o sea con el doctor marijón y le hemos presentado todas las pruebas o sea la lesión de confianza cuando fue presidente de la asociación paraguaya de fútbol él recibe una oferta del grupo tenfield de uruguay por valor de 17 millones de dólares para la televisación de los partidos de la selección de paraguay para el mundial de rusia cuando domínguez era presidente de la asociación paraguaya de fútbol y firma una adenda con un grupo paraguayo por nueve millones trescientos ochenta mil dólares si pregunto que yo te hago a ti si tú tienes una oferta de 17 millones de dólares vas a cerrar con uno de nueve millones trescientos ochenta mil dólares es una muy buena es una muy buena comisión es una selección de confianza en contra de los clubes de paraguay claro es otro error que cometió domínguez después lo lindo cuando le pregunto al doctor marinoni si él porque con esta denuncia él dice que de los 13 twitter que yo puse le dañó su honor y su prestigio entonces el doctor marinoni le dice si él recibió dinero de la gestión de la etapa de leos figueredo y la put los trescientos setenta y cuatro mil dólares él reconoce y dice sí pero subieron eh honorarios administrativos y yo presenté factura nos tenemos que ir nos tenemos que ir a un cortejo o sea luís perdona que te interrumpa pero quiero quiero atajar esto porque es muy simpático trece tweets y por ahí es todo cuando regresemos hablamos un poquito de qué está pasando en el resto de latinoamérica y qué tan poderoso sea el tweet como para que a alguien le puedan decir que va a pasar un año de cárcel aunque sea suspendida ya regresamos en deporte cv tv